Dime preciosa si te has perdido Y si es así contéstame ¿Cómo vamos a perder? No sé a qué No hay ningún camino a seguir Las verdes hojas alrededor del mundo Todo cuanto pudimos ganar Bajo un puente ardiendo lo que somos Y sin dudar Todo lo que no me importa ya Oh, sin duda ¿Dónde has dormido esta noche? ¿Quién te dijo dónde estaba yo? ¿Quién te estaba besando en aquel coche? Dímelo Y quédate conmigo Por favor Oh, por favor Me desperté pensando anoche ¿Qué pasaría si fuéramos más jóvenes esta vez? Contemos las estrellas que podamos esconderte Pueden apagarlas si nos ven Pienso en qué lugar debemos ocupar Ahora no hay sitio a dónde ir Ahora no hay sitio a dónde ir Déjame regresar Que ya ves Siempre hay tiempo para un intento más O como un loco Es lo que a mí me gusta pensar Oh, onda Oh, onda No dejaré de andar Oh, hombre ¿Dónde has dormido esta noche? Gracias ¿Por qué te dijo dónde estaba yo? ¿Quién te estaba besando en aquel coche? Dímelo, y vuelve a casa, por favor, y vámonos los dos, oye a ningún lugar, esa es la dirección, oye a ningún lugar, y vámonos los dos. ¡Gracias por ver el video!